¡Suscríbete! Yo nunca hablé con él, no lo conozco, pero cada vez que alguien me tenía que salvar la vida, de usar la palabra vida para no poner la verdadera que estoy pensando, era Santiago el que estaba ahí. Así que gracias, te lo digo públicamente. Nada, por favor, sin gusto, para mi salida con ustedes. Bueno, Santiago querido, lo primero que te quiero preguntar, me cuentan a mí, desde alguna fuente cercana al expresidente Macri, que nos está empezando a poner nervioso a los muchachos de amarillo, los números de Alberto. ¿Vos tenés alguna medición de la imagen de Alberto hoy? Sí, gracias. Recién sacada hace 15 minutos, digamos, del horno, de la encuesta que hicimos para la Universidad Nacional de La Matanza y el Observatorio Social. Le dimos, bueno, varias cosas en el área metropolitana, o sea, en el área más afectada por el coronavirus. La imagen hoy de Alberto, o sea, de la gestión de Alberto y la imagen de Alberto, sigue estando por encima de los 50 minutos. ¿De los 50? Sí, estamos hablando, la gestión está en 50 y la imagen de Alberto está en 55. Ahora, son niveles que si bien, yo voy a agregar algo. A nosotros jamás nos dio la imagen de Alberto, el número, como se dieron en algunas, en algunas otras constitucionales, 80 puntos, 85 puntos. Nosotros dijimos que tuvimos un pico de 75, que fue al inicio de la pandemia, y ahí fue paulatinamente bajando. Pero, la consecuencia es que, si bien estos números bajan, son muy altos para el momento en el que se ubica tradicionalmente el presidente Alberto Fernández, que recién en seis meses la mitad de su mandato lo está transitando en una pandemia. Lo que no hay es una oposición fórmula y que el ala comienzas dura de cambiemos, juntos por el cambio, no tiene esas imágenes. Y todo lo contrario, lo que le pasa es que, mientras Alberto mantiene altas imágenes positivas, la imagen de quien fue el presidente Mauricio Macri se mantiene en una imagen negativa muy alta. A ver, ¿cuánto mide Macri, por ejemplo? Macri te va a tirar un bato en toda la provincia de Buenos Aires, al que le dicen la madre de las batallas en las elecciones, tiene 65% de imagen negativa. ¿Y negativa? Negativa, sí. Para, 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 las espacios. Negativa, 60, 65, 65, negativa. Exactamente, casi 7 de cada 10 bonarellas tienen mala imagen de Mauricio Macri. ¿Y la RETA? ¿Qué es el cauchito de la Talla? Y la RETA, al contrario Hoy tiene buena imagen Dentro de AMBA Y buena imagen dentro de la provincia de Buenos Aires Pero con un dato significativo La mayor parte de la imagen positiva Que tiene la RETA Que también ronda los 48 puntos Son de votante Enfrente de todos Lo que vemos es que es algo O sea, cuando Veremos cuando pase la pandemia ¿Cómo se mantiene esa relación Gobierno Nacional Gobierno de la Ciudad Gobierno de la Prensa de Buenos Aires De diario, de confesos De conferencias de prensa conjuntas Que hacen que una parte del electorado Al frente de todos Tenga una buena imagen Buena y regular Por hacerlo hoy en la RETA Por lo contrario De Moviliza Matías Muy mala la imagen Para que te des Otra idea Que tiene un dato que es importante En la provincia Cuando preguntamos A los votantes De Juntos por el Cambio A quién prefieren hoy Como líder de la oposición A primero aparece Vidal Con un 30% O sea, 3 de cada 10 Y después aparece Patrita Bullrich Y recién en el tercer lugar Aparece Moviliza Matías ¿Y cómo está la imagen De Vidal y Woodrow John? Mira, la imagen de Vidal Había tenido una caída Muy, muy fuerte A principio del año Y después empezó a levantar De a poquito Pero sí Tiene un 55% De imagen negativa Y 36% de imagen positiva Subió Nosotros lo que veíamos Era que se encarnaba Hasta los números De Mauricio Natri Entre enero y febrero Que fue La convulsión De la legislatura Buenarense Y que Mario Eugenia Vidal Estaba en París Y lo puso en Tiramar Pasando con Kike Sacco Ahí tuvo un impacto muy grande Y casi llegó El 60% de imagen negativa Era muy baja la positiva Y después con el tema De la pandemia Empezó a levantar un poquito Por eso también Si yo titulo Para Santanderio Penas Te la pongo al vivo Un poco te tome Si querés Si no Si yo titulo Vidal Ni de más de las canciones Que elaborando Estoy innovando ¿No es cierto? Sí, sí, sí Para un sector Muy amplio De los guanarenses Sí Por eso También hay que ser cuidadoso Y hay que También Ir viendo Cómo cambia Y cómo se van cambiando Las fotografías O sea Las encuestas Son fotografías Del momento O sea La que ya te digo reciente Que Vidal estaba muy mal Fue en febrero Hoy recuperó Va a haber que ver Cuando pase la pandemia Y se acerquen las elecciones Cómo va a reaccionar El electorado De Juntos por el Cambio ¿Qué le va a pedir? Si va a pedir diálogo O si va a pedir Romper A la dura Con Macri Bullrich Y Maquineria en la cabeza O si va a pedir El diálogo Junto con Vidal Larreta Lustó Esa es la O sea Hoy Paradójicamente Nosotros cambian De una grieta Bien Bien notoria Entonces eso Vamos a ver Cómo se resuelve La continuidad del tiempo Ahora Yo Te llevo a otro lugar Te corro la mirada Y te llevo Para otro lado Suponete Suponete Que tengan La posibilidad De ser hoy Las elecciones Hoy Alberto Le ganan por 10 puntos A Larreta Mirá Me hace una pregunta Muy incómoda Sí Ojalá Alberto Le ganara A Larreta El tema Es que Es lo que te decía Recién O sea En gran parte La imagen positiva Que tiene Larreta Que no se coincide Con La intención de voto Eso hay que tener Un plato Pero en gran parte La imagen positiva Que tiene Horacio Reyes Larreta Es Gracias A la estrategia De comunicación Al gobierno De Sentarnos al lado De trabajar en conjunto Porque te digo Es un del amplio Y un 30% De votantes De la RETA O sea Si te lo repito 30% De los votantes De la RETA Tienen imagen positiva De la RETA Ni regular Ni negativa Positiva Titulémonos 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 El jefe de campaña De la RETA Hoy Es la generosidad De Alberto Básicamente ¿Lo puedo titular así? Sí Si yo le pongo A nombre Lo puedo titular así Porque no Si es así Como me lo marcás Es complicado Y el que me habla También Me pregunto Vos me decís Imagen positiva No hay intención De voto Vos sos un hijo De esto sabe un montón Mucho Sabés Si vos tenés que Transporar estos números A intención de voto ¿Cómo te quedan los números? Según tu análisis Por tu experiencia Yo creo que si hubiera Yo creo que si hubiera una elección Los números serían muy parecidos A los que fueron Hace 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 No 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 se revertiría Ninguno De las Hace Hace Perdóname Se le cortó Los números Fueron muy parecidos A cuáles A la de las elecciones De octubre O sea Yo no vimos Que se haya revertido Ninguna tendencia De manera drástica Como para decir Mira Hay un sector De junto a por el tanto Que no Que estaría De acompañar Mauricio Macri Eso no lo No llegamos a ver También Lo mismo De lo que hablamos O sea No vimos Que es un sector En el frente de todos Que diga No lo quiero acompañar Más Alberto Y lo voy a Voy a buscar Otra alternativa Tampoco creo que haya Otras Temos que haya Otras alternativas Si me parece También Que el contexto Afecta Y importa Muchísimo A A todo lo que Estamos viendo En las encuestas Miremos Cómo Avance Cómo Cante A través del tiempo Esta percepción Que tienen las personas Estos dirigentes Cuando se termine La pandemia Y haya que elegir Pero Miguel Arreta Se va a parar De la vereda Generalmente En parte De Alberto Fernández Entonces Veremos ahí Ese electorado En el frente de todos Que tiene una imagen La va a dejar de tener Y lo mismo Alberto Como ahora empezó A perder Palatinamente Imagen positiva De los votantes De frente de todos Va a perder La imagen positiva Perdón De los votantes Junto por el cambio Va a perder Esa imagen positiva En el otro Junto por el cambio Porque Se paran en dos modelos Que son antagónicos Antagónicos Entonces Por eso es tan importante Decir Bueno Hoy tenemos Esta fotografía Hoy tenemos Este análisis Se puede ir Moistando En la encuesta Que hicimos En el área Metropolitana Que es mensual Que nos venimos En la universidad Y los números Siguen siendo Muy parecidos La gran mayoría De los números Siguen siendo Muy parecidos Lo que empieza A aparecer Y por ahí Es el déficit De donde No son los Podemos Económicos Empiezan A visorarse Y lo que Empiezan A ver La gente Es que No está claro El rumbo económico No está claro Qué hay después De la pandemia Alberto La semana pasada Salía a hablar De eso Lo que pasa es que Tiene que hacer Más un gap El gobierno Provivimos Un momento De certidumbre Y hay que tratar De acercar A lo menor posible O sea Para resumir Para resumir Antes de pedirte El dato que me dieron De que nos podrían Preocupar Los números De Alberto En comparación A su mejor Candidato Son reales Digamos Sí Mira Me acabas De corroborar Un dato Que no tenía Porque Hice una vez Esta mañana Y recibió Un par de datos Y Dije Le dio a preguntar A Santiago Que siempre tiene gentilidad Que ya conocido Que se comunique con vos Porque era Era importante Tenerte Tuve una encuesta Que hiciste sobre COVID Muy importante La Argentina Primera En los países Que mejores Trataron la pandemia ¿No? Sí Es un dato Destacado para mí En esta encuesta Porque el resto Se viene repitiendo Realmente Digámoslo así No hay muchas Vales En la región Pero acá Parece que Los propios Argentinos Y más Del área Que está más afectada Por la pandemia Consideran Que el país Mejor está gestionando La crisis Sanitaria En el segundo lugar Aparece Uruguay Que estuvo también Muy Vamos a decir Inflado Por La biolumunicación En el tercer lugar Paraguay Y hay todo lo contrario No se habló De Paraguay De lo bien Que se estenó La pandemia Y del coronavirus Y después Estamos hablando Con Porcentajes Del 55% Argentina 47% Uruguay 27% Paraguay Sanitaria Sanitaria Aparece Venezuela En el cuarto lugar Con el 3% Y de ahí para abajo Todo el mundo Al 2% En este orden Que Chile Estados Unidos Brasil Y Colombia Ya estamos Hablando de que Menos de 2 De cada 100 Dicen que Chile Estados Unidos Trabajó bien En la pandemia Menos de 2 De cada 100 Brasil Una de cada 100 Se dice Colombia Bolivia México Perú Ecuador Fanti Te lo hago fácil Cerrá como se te cante Las ganas ¿Por qué te ponen Más que eso? No, me parece que Que es eso O sea El problema Hoy va a ser La economía Los índices Económicos Son los puencos Que se movieron Como vos decís La imagen de Alberto Sigue muy alta Me se preocupaba Porque la única Imagen que se mantiene Mala De la de Macri Y no hay hoy Un opositor Salvo la reta Que le pueda hacer Competencia A Alberto Pero me parece Que es conveniente Trabajar el gobierno De mejorar la comunicación Y tratar de reducir La incertidumbre A lo mejor posible En cuanto No solo a la pandemia Sino también A el económico Y Mejor Y más claro Imposible Me parece que Como siempre Es un grande Te agradezco La nota Te agradezco El tiempo Te agradezco La paciencia Y te agradezco El cariño De todo corazón Este equipo Te debe Más de un programa A vos en ti Abrazo grande Bueno Muchos gracias Un abrazo grande Para ustedes Te queremos mucho Y espero Cuando termine la pandemia Puedes ir a Buenos Aires Para darse un abrazo Dale Cuando quieras Abrazo Abrazo Gracias por todo Un abrazo grande Cómo siempre A vos en ti Cómo eres A vos en ti Abrazo A vos en ti Gracias.